Desde su nacimiento, Maxito fue un osito muy singular, que necesitaba toda la atención de mamá y mucho apoyo de papá, y varias máquinas además para su cuerpo cuidar. Sus vidas transcurrían aburridas dentro del hogar, ya que el osito Maxito su huesito debe vigilar, porque son muy frágiles y delgaditos. Antes de salir a pasear, mamá prepara todo lo que él necesita llevar, especialmente la máquina para respirar. Pero en su coche tanque, todo tiene su lugar. En la calle, todo tipo de obstáculos debe sortear, ya que no están preparadas para que el osito Maxito salga a pasear, o como todos los ositos, vaya al jardín para jugar. Un día algo falló, un huesito se rompió, papá oso a urgencias lo llevó, y mamá oso lloró. Maxito fue muy valiente, y a su mamá con una sonrisa calmó. Le pusieron yeso al osito Maxito. Los otros ositos siempre lo habían mirado con curiosidad, Pero ahora, con sus patitas cubiertas de blanco, se veía diferente a todos los demás. El osito Maxito era diferente, sí, muy diferente. Tan distinto era, que cuando escuchaba música, con sus manitas bailaba, y miles de sonrisas regalaba. Tanta era su alegría, que a todos contagiaba. Sí, era incomparable. Llegaba a un lugar, y se ponía a jugar. Los otros ositos eran tímidos, y a Maxito querían imitar. Cuando faltaba al jardín, las tías y sus compañeros, extrañaban su felicidad. Hasta que un día Maxito, también quiso actuar. Sus padres lo grabaron con un celular, y así Maxito el osito, se hizo muy popular. Hoy, a través de sus videos, juegan a enseñar, que con amor, todo se puede superar. Que la alegría es contagiosa, y que en la fragilidad, la fuerza también se puede hallar. El osito Maxito bailó, cantó y jugó, y a todos se emocionó. Y así fue, como en viral se convirtió, y los otros papás, de ositos del hospital, encontraron fuerza en el amor familiar. Si a Maxito quieres acompañar, en TikTok lo encontrarás.